¿Qué es el Espacio Público en Medellín? Transformar el Espacio Público en Medellín requiere también de cambios importantes en su urbanismo. Un módulo que le permita al ventero informal o a sectores de comercio informal regulados hacer exhibición organizada, hacer exhibición inteligente, es la propuesta de los módulos 360 Smart. El Espacio Público hace un esfuerzo en proponer a la ciudad un módulo que permita unos aditamentos inteligentes donde podamos tener un contador de visitas a través del Internet de las Cosas. Podamos tener también un código QR para georreferenciar el módulo y además hacer seguimiento a la legalidad del mismo y quien lo administra. Y también un botón de pánico que ayude a la conexión con la seguridad de la ciudad. Un módulo que le permita al cliente, al agente exhibir en 360 grados, todos los cuatro lados, pero sobre todo un módulo para la dignidad, para la organización, el espacio público y un control efectivo. La regulación del espacio público es posible cuando podamos hacer esas transformaciones y lo hemos hecho de la mano de la gente. Encuestas, más de 250 encuestas donde logramos evidenciar más de 1.600 personas diario visitan un módulo con estas características. Y el 80% de la gente ha dicho, estamos de acuerdo, nos gusta esta solución y en ese camino estamos construyendo la renovación en el centro de Medellín. Gracias. Gracias.